¿Qué son las consecuencias de vivir situaciones traumáticas? Bien, las situaciones traumáticas no tienen por qué ser lo que consideramos nosotros una situación traumática atípica, ¿no? De un atentado, un accidente en el coche, este tipo de cosas. Puede que haya situaciones traumáticas que tenemos así como entendidas como normales. Una situación traumática puede ser una pelea entre los padres que el hijo o la hija esté contemplando. Bien, y eso tiene un efecto. Resulta que en los estudios que hay, que principalmente la información es de Estados Unidos, nos dice que el 70% de las estadounidenses al menos ha vivido una situación traumática en su vida. Bien, de ese porcentaje, el 20% desarrollará un estrés postraumático. Luego, no todas las situaciones traumáticas llegan a tener ese efecto tan impactante. Y en las mujeres se da el doble que en los hombres. Y otra cosa muy interesante de las investigaciones es que han encontrado que el 20% también es el número de personas que ha crecido con lo que se llama apego desorganizado. El apego desorganizado es crecer con una persona que se supone que es tu cuidador, pero que puede ser tu victimario también. Luego, no sabes si te van a cuidar o te van a agredir. Justo ese tipo de vivencias son vivencias traumáticas y condicionan muchísimo cómo te vas a desarrollar, cómo se va a generar tu personalidad. El apego es algo específico de los primates. Normalmente, en todos los animales, cuando hay una situación de peligro, incluso las crías intentan huir. En los primates, no. En los primates, principalmente chimpancés, gorilas, humanos, cuando la cría se asusta, busca al adulto protector, que es el que las pone a salvo. Pero ahí hay un problema. Para nosotros, el trauma puede ser doble. Uno es la situación impactante y el trauma secundario es la reacción del progenitor, cuando vas a pedirle esa protección. Así que nosotros, los humanos, añadimos ese otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta cuando intentemos sanar nuestros traumas. Ya no es sólo lo que nos pasa, sino cómo nos acogen por lo que nos pasa. Un ejemplo puede ser, para personas que nunca han suspendido, su primer suspenso. Eso puede ser un trauma. Depende luego de cómo se reciba esa noticia en casa, si es un drama o directamente te dicen no pasa nada, esto le puede suceder a todo el mundo, tú tienes capacidades. Dependiendo de esa segunda parte, la primera se puede sanar sol, es decir, se encuentra una vía para soltar toda esa carga emocional bloqueada. O, al llegar a casa y encontrar el rechazo, el trauma se cierra y se bloquea. Así que esto es un elemento importante cuando empecemos a trabajar cosas en profundidad. Bien, pues ese apego, ese aprendizaje que vamos realizando del apego a través de nuestros protectores es lo que se va a convertir en la base de tu personalidad. Vas a aprender cómo relacionarte con los demás según te hayan tratado a ti. Y estas personas, ese 20% con apego desorganizado, pues está claro que no van a saber relacionarse con los demás. Van a tener conflictos muy graves porque no saben si los demás son amenaza o son amigos. Gracias por ver el video.